principalmente deducida en la falta de transparencia. Luego esto, el gobierno, pues el presidente dijo que no, que hay cosas políticas, que Javier Simán, que la ANEP... Que no quieren presentar su declaración de probidad. O sea, que exigen transparencia, porque el objetivo de la sociedad civil en este comité, Padre, es precisamente la transparencia en el uso de los fondos, ¿verdad? En cuanto a los montos, en cuanto a su utilización y en cuanto a, bueno, y cuáles son los resultados de la inversión de esos fondos. Y recordemos que estamos en una sociedad en donde el principal problema es la corrupción y que lo que todos estamos pidiendo es el combate a la corrupción. ¿Cómo debemos, cómo se contextualiza todo esto, Padre? Bueno, mira, yo creo que no solo está el problema de la corrupción, sino el problema que se agrava enormemente de la deuda. Es normal que uno pida deuda para una emergencia, etcétera, pero la deuda hay que administrarla bien, porque si no es efectiva, es casi imposible recuperar después el pago de la deuda. Claro. Es decir, una deuda es para invertir, producir más y poder pagar la deuda. Si no inviertes bien, adiós, queda una deuda tremenda para las próximas generaciones. Y la deuda del Salvador es una de las más grandes de América Latina en proporción a la productividad del país, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí hay un problema fuerte, creo yo. Y ahí la importancia también de dialogar, de supervisar y de hacer bien las cosas. Yo creo que hubo, tanto en la ley, ¿verdad?, como en el modo de funcionar del gobierno, algunos errores. Entiendo yo que este grupo pedía incluso una reforma de la ley de la Asamblea porque no estaba bien hecha. Por ejemplo, si ellos tomaban alguna decisión sobre el dinero, podían ser después supervisados por la Corte de Cuentas. Y alguna gente decía, bueno, si se fían de nosotros para aconsejar, para observar cómo se maneja el dinero, etcétera, que no nos consideren después como funcionarios que ha administrado una deuda de 2.000 millones y nos está auditando la Corte de Cuentas. Entonces, querían arreglar ahí eso para ver cómo quedaba. Ese era un punto. Pero vaya, detengámonos acá, padre. Porque vaya, yo me pongo en los zapatos de la gente de este comité. Si después voy a ser corresponsable del manejo de 2.000 millones de dólares y no me están dando información el gobierno de... O sea, ¿cómo voy a ser yo después corresponsable si yo no tuve nada? O sea, después me va... O sea, lo siento mucho, pero yo no me prestaría. No sé si a eso es lo que se refiere, padre. Sí, sí, porque ese yo creo que era una parte del problema de ambas partes del Estado, digamos. La ley tenía poca claridad en ese punto, ¿verdad? Y por otro lado, el gobierno no daba mayor información. Entonces, esta gente decía, bueno, ¿cómo voy yo a agarrar la responsabilidad de administrar 2.000 millones si no me dan información? O aunque se la dieran, ¿verdad? Aunque se la dieran... Es muy escueta. Es imposible que un consejo de personas sin una estructura administrativa detrás de ellos pudiera llevar el control de tanto dinero. Entonces, una cosa es tomar decisiones macro y otra cosa es ser responsable de la administración directa de los dineros. Entonces, ahí había una cierta confusión. Y luego, por otro lado, no había aclaraciones. El ideal hubiera sido corregir un poco la ley y tener información de parte del gobierno. Ok. Es este decreto 608 que fue el que dio vida a este comité. Exactamente. Y lo que han dicho los miembros de la sociedad civil, algunos con los que hemos conversado, es que pidieron reformas, las consensuaron en reuniones en todo el comité, pero lo que llevaron a presentar a la Asamblea Legislativa era otro documento, no precisamente las reformas que habían tomado en las reuniones. Entonces, también se da el otro elemento de la desconfianza. Sí, 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 sí. Eso también sucedió. Es decir, que claro, llegan a un consenso en el comité y el gobierno, que es el encargado, que tiene iniciativa de ley, de proponer los cambios, no proponen los cambios que se habían acordado. Entonces, claro, ahí se crea una tensión y una dificultad fuerte. Ok. Padre, ¿qué es esta maña, vaya, de los gobiernos? Porque no solamente es este. Hemos tenido anteriores administraciones que sienten que ellos tienen que tomar solos las decisiones o sienten que si ya se mete otro está cogobernando o no les gusta dar cuentas claras de cómo administran nuestros dineros. Y ya vimos, por todos los casos de corrupción, que el tema de la transparencia hoy más que nunca es importante, pero no les gusta. Sí, eso es real. Mira, yo creo que hay un problema conceptual a la hora de gobernar. Es decir, el gobernar es un servicio, es fundamentalmente, es un servir al ciudadano, a la gente. En algunos lugares le llaman servidores públicos en vez de funcionarios, ¿verdad? Y las leyes, a veces, la ley del servicio público, no la ley del funcionario público. Pero esto del servir no lo entiende la mayoría. Ellos entienden el poder como capacidad de hacer ellos lo que quieran y como instrumento de perpetuarse en el poder. Y entonces, cuando uno quiere perpetuarse en el poder o cuando uno quiere permanecer, sea él su propio partido, su grupo de influencia, quien sea, ¿verdad? Pero cuando uno quiere permanecer en el poder en largo plazo, empieza a optimizar el poder para favorecerse a sí mismo, para ocultar datos que le pueden hacer o que pueden llevar a discusión. Desaparece la capacidad de diálogo también. Y yo creo que ese es el problema de fondo de muchos gobiernos, que son incapaces de dialogar. Dialogar con la oposición, dialogar con la sociedad civil, dialogar con la sociedad económica, etcétera. No hay un diálogo sincero, ¿verdad? Es decir, como que no solo los gobiernos, a veces también los grupos buscan su posicionamiento de poder, ¿verdad? Y estructurar sus conveniencias, etcétera. Por el otro lado, padre, también se señala que la empresa privada no quiere perder, dégámoslo así de claro. No quiere perder en esta pandemia. Y por otro lado, pues está señalando de que el empresariado del país, lo que le importa es reabrir nuevamente la economía para evitar mayores pérdidas y no, en realidad, no estar preocupados de la salud de la población salvadoreña. Entonces, algunos dicen, miren, es que esta discusión en realidad no es por la transparencia o no es porque no tenga la información necesaria. Es un tema que tiene que ver con el poder económico en el país. ¿Se sigue dando esto? Ese es un tipo de discusión realmente, yo creo que no ator a las cosas. Es decir, nadie tiene la total responsabilidad. La empresa privada en este país tiene la tendencia a pensar que el mercado puede solucionar los problemas y eso es falso. La política es muy importante para resolver los problemas. Por supuesto, la economía y el mercado también son importantes, pero lo que no se puede es pensar que solo la política, al gusto de quienes tienen el poder concreto en un momento, arregla todo o que solo el mercado arregla todo. Entonces, yo creo que los empresarios ciertamente tienen la obligación de dialogar, de platicar e incluso de sacrificar ganancias grandes hoy para poder después estar en mejor situación. Incluso, yo creo que, por ejemplo, el tema de la reforma fiscal, bueno, es un tema que hay que tratarlo porque viene una crisis económica fuerte, no podemos resolver todo con deuda porque vamos a quedar súper endeudados y vamos a tener incapacidad de pagar el servicio de la deuda. Entonces, bueno, hay que poner más recursos propios. ¿Quién los va a poner? Pues evidentemente lo lógico es que los más ricos pongan un poco más que los que tienen menos. Eso no entra en la cabeza, a veces, de la empresa privada. Y a veces tampoco entra en la cabeza de los gobiernos, porque en los gobiernos hay también o mucha presencia de empresarios o intereses particulares que no les gusta tampoco el tener una reforma fiscal que grave de un modo proporcional a los más ricos y a los más pobres, es decir, que haya más proporción. Claro. Ahí hay un problema. En una semana, ¿cómo han cambiado las cosas? El lunes pasado, el lunes 4 de mayo, el nuevo presidente de la ANEP, que recién asumía el 1 de mayo, Javier Simán, junto con el secretario privado de la Presidencia de la República, daban una conferencia de prensa, en donde decían que estaban dialogando y que ya estaban viendo la posibilidad de ir reabriendo paulatinamente la actividad económica, guardando las medidas restrictivas que la pandemia impone y que pues estaban acompañando al gobierno en las solicitudes que iban a ir a hacer a la Asamblea Legislativa sobre la prolongación de la ley de emergencia, sobre el nuevo decreto ejecutivo. Una semana. Exacto. Entonces, uno dice, bueno, y ve usted a un secretario privado de la Presidencia, un representante del gobierno, dando conferencia de prensa junto con el nuevo directorio de la ANEP, en su casa incluso. Entonces, eso manda un mensaje muy importante, ¿verdad? Y una semana después, dice el presidente, te desconozco. Dice el presidente, desconozco al nuevo presidente de la ANEP. Entonces, uno dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Mira, en general, yo suelo ser bastante crítico de la empresa privada, ¿verdad? Es decir, todo el mundo sabe que yo los critico bastante y a ellos a veces no les caen nada bien las críticas que yo les hago. Bueno, pero en este caso, hombre, yo leo los periódicos, hasta ahí llega mi conocimiento de la realidad, ¿verdad? Pero veo a Javier Simán mucho más dialogante que el presidente. Lo siento mucho. Javier Simán ha tenido unas reacciones, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir tratando de dialogar. Y el presidente ha dicho, yo lo desconozco. Le parece que no es una actitud adecuada y que lo mejor es que diálogo en ambas partes. Y si no hay diálogo, hay falsedad en el diálogo, pues ahí están los medios de comunicación, está el debate público, donde se vean las razones de unos y de otros. Pero decir, aquí se corta inmediatamente el diálogo porque no me gusta esto, etcétera. Incluso ante esta renuncia, pues, si hubiera habido un esfuerzo de la presidencia de decir, miren, ya lo vemos. Si esto se veía venir, esto no ha sido una decisión inmediata, espontánea. Esta gente que ha renunciado venía hablando de sus problemas con funcionarios del gobierno. De manera que ellos sabían que había problemas. ¿Por qué no dialogan más? Bueno, el mismo presidente lo dijo en la última cadena, padre, que tenían tres semanas de estar dialogando con la empresa privada. El mismo presidente dijo, hemos tenido ahí diferencias, pero hemos encontrado los puntos de coincidencia. Y de eso se trata el diálogo, de encontrar los puntos de coincidencia. Por otro lado, el mensaje que sigue dando el gobierno es que los representantes de la sociedad civil en este comité no querían presentar su declaración de probidad. Situación que, en el caso de la UCA, pues el vicerrector académico, Omar Serrano, ayer dijo, no, dijo, si yo... Si yo vivo en una casa alquilada, dijo... A mí no me han... Primero dijo, no, me lo han pedido. Y segundo, yo ya bajé, dijo, el documento, el formulario para llenarlo. Yo no tengo ningún problema. En el caso... Y estoy hablando en base a lo que se ha dicho, ¿verdad? En el otro caso, la Cámara de Comercio, Federico Hernández Aguilar, nos decía ayer el director ejecutivo que el representante de la Cámara de Comercio, René Vásquez, ya presenta la declaración de probidad porque él es parte del directorio del FOBIAL. Entonces, que esa no puede ser una excusa. ¿Qué le ha parecido a usted esa excusa? Pues mira, yo creo, en primer lugar, que realmente en este grupo no estaba claro que fueran funcionarios públicos. Solo los funcionarios públicos tienen necesidad. Es decir, yo estuve en comisiones gubernamentales, en la Comisión de Seguridad Ciudadana del presidente Saca, en la Comisión de Seguridad Ciudadana de Sánchez Serén, en una comisión de educación, tanto en el tiempo de Funes como en el tiempo de Sánchez Serén. Eran comisiones nacionales. Levantábamos la manita y jurábamos servir al pueblo, la constitución, etcétera, etcétera. Pero nunca fuimos con funcionarios públicos. Nadie nos pagaba nada. Estábamos ahí a donoren, trabajando, etcétera. Pero, es decir, jamás hicimos una declaración de bienes ni de nada. Es decir, yo, por supuesto, no tengo ningún bien, aparte del salario que recibo de la UCA, ¿va? O sea, pero no hubiera tenido ningún problema. Además, ahí está ya registrado todo en la hacienda. Tal vez acciones en el sombrero azul, ¿no? Pero, vamos, es decir, yo no veo con claridad que estos puedan ser considerados como funcionarios públicos. Es decir, solo porque hayan recibido una especie de juramento. Los vi con la mano levantada, por eso creo que habrá algún juramento ahí, etcétera. Pero, no funcionario público, me extraña a mí. Pero, tal vez, porque tiene que ver directamente con conocer fondos, aportar para la distribución, aportar para cómo se está utilizando. O sea, da sugerencias para una orientación adecuada de esos fondos. Ajá, ajá, y supervisar la utilización de los mismos, porque no solo se trata de ver, invirtamos en esto, en esto y en esto, se trata de ver de que lo invertido en realidad se haga y cuáles son los resultados de esa inversión, insisto. ¿Verdad? O sea, pero, incluso, dos de los gremios han dicho, no, nosotros en ningún momento nos lo han pedido, y si nos lo pidieran, no hay ningún problema. O sea, no es una excusa, pues. Sí, yo no veo que sea una excusa, ni porque sean funcionarios y tuvieran la obligación, que creo que no tenían la obligación, ni porque tampoco se lo pidieron. Como no se lo piden a la mayoría de las comisiones que se crean de este estilo. Entonces, sí me parece una excusa un poco falsa, ¿verdad?, que se retiraron porque no querían presentar sus bienes, etcétera. Ahora, ¿qué debería suceder? Porque, vaya, esos dineros se necesitan, ya se acordó, ¿verdad? Sí. Está esta comisión como una figura dentro de la ley, el decreto legislativo 608. Y hoy va a llegar esta comisión a la Asamblea para rendir cuentas, les van a ir a explicar a los diputados qué pasa, y los diputados tendrán que tomar decisiones. ¿Qué debería suceder? ¿Qué debería hacer la Asamblea Legislativa con este comité? Bueno, el comité queda muy disminuido, porque la idea de la Asamblea era incorporar a la sociedad civil al comité. La Asamblea tiene dos caminos, o no hacer nada y anular de facto el comité y dedicarse ella a examinar y llevar control de las cuentas al final, o nombrar un nuevo comité. Sí, cuando citan a los funcionarios, los ningunean y no llegan. Bueno, ese es uno de los problemas. Y cuando convocan a los funcionarios a las reuniones, les llevan una hojita con... Pues sí, así. No es un exhaustivo. Al final volvemos al mismo tema. No hay un diálogo real. Cuando no hay un diálogo real entre los poderes del Estado, tenemos un problema serio. Yo creo que es muy complicado gobernar sin diálogo. Yo creo que todos tenemos que hacer un llamado y exigir, insistir en el tema de que este país medita más diálogo y un diálogo más sincero con las cartas encima de la mesa. Yo creo que es lo mejor y el bien común para todos que haya un diálogo mucho mayor. Y cuanto más diálogo haya, incluso con presencia de periodistas, si es necesario, más transparencia va a haber. Y puede haber discusiones, puede haber enfrentamientos o lo que sea. Pero eso es normal en política. Claro. Que haya discusión, debate, etcétera. Es decir, al final hay que tomar decisiones y hay que ayudar a la gente, ¿verdad? Pero después de escuchar y de oír y de saber por qué se toman las decisiones. Ok. Este comité, o mejor dicho, los representantes de la sociedad civil están citados a las 10 de la mañana en la Asamblea Legislativa en la Comisión de Hacienda precisamente para conocer las razones de su renuncia. Ahora, son renuncias de las instituciones, no necesariamente de las personas. ¿Verdad? Ese es otro dato que hay que tomar también en cuenta porque estas personas están ahí representando una institución no en su carácter personal. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿se podrá cambiar de instituciones? Y ahí, pues sí. Ajá. La verdad que no lo sé. Ahí va a ser un tema que discuta la Asamblea o simplemente la Asamblea poner algún tipo de delegar o en la Corte de Cuentas o en una nueva institucionalidad que pueda controlar un poco el funcionamiento de esos fondos. Lo que pasa es que empresas como instituciones como la Corte de Cuentas no gozan de credibilidad. A la UCA la pusieron, decía Omar Serrano, el vicerector, porque les habían argumentado de que eran apolíticos y que, vaya, gozaban de prestigio. De credibilidad. De credibilidad. Y vaya que a la UCA, o sea, la UCA ha pagado con sangre el hecho de decir algunas cosas. Las cosas como son. Como son en este país. Y creo que, pues, ayer lo volvieron a hacer. Pues sí. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo por el bien de la gente y por el bien del país. Es decir, yo creo que la UCA sí tiene su credibilidad hecha y la UCA estaba en plan de servicio como ha estado en todas las comisiones. Hemos estado en comisiones de arena, hemos estado en comisiones del FMLN y en todas partes hemos tratado de actuar con veracidad y con sinceridad. Es decir, y diciendo las cosas. Yo de una de una del FMLN me salí y le mandé una carta a Sánchez Serrán renunciando de la de seguridad porque exigía que se hablara del tema de las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la PNC y no me hacían caso. No por la PNC sino por agentes de la PNC entonces no me tomaron en cuenta la petición la hice repetidas veces le mandé una carta a Sánchez Serrán renunciando y me salí de la comisión. Es decir, ¿por qué? Es decir, porque tiene que haber diálogo cuando hay problemas y los problemas tienen que tratarse con transparencia. Y bueno, yo creo que la UCA siempre ha buscado eso, ¿verdad? pero en este momento no hay transparencia tenemos que sentirlo con bastante claridad. Y todo esto se está dando bueno, en medio de la pandemia que es la preocupación de todos como debe ser, padre, pero también muchos ya lo apuntan como parte de lo que está sonando por las elecciones del próximo año. Pues sí, yo creo que todo este manejo de la pandemia es algo en lo que se juega el prestigio, la credibilidad de las instituciones, de los gobiernos y de los partidos, ¿verdad? Entonces, hay un dinamismo político presente ahí, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces algunos temas que debían ser corregidos no solo no se corrigen, sino que se disimulan precisamente por el efecto político que puede tener. Por ejemplo, los centros de contención, sobre todo los centros de contención grandes, no los que están tanto en hoteles o en lugares relativamente pequeños con cuartos casi individuales o individuales, sino estos donde está masivamente la gente concentrada, hay problemas graves, hay problemas de salud, hay problemas de higiene, hay problemas de hacinamiento, hay toda una serie de problemas que despiertan protestas de la gente y que hacen llevárselo para otro lugar más lejos de la capital para que no tengan acceso a los medios de comunicación y dicen, no, es que hay amareros o es que había no sé qué o es que ponen cualquier excusa sin reconocer que no tienen capacidad de gestionar centros grandes de contención como los que han puesto en varios lugares y además que están manejando mal la cuarentena porque tienen a la gente 40 días hacinados con falta de higiene, etcétera, ¿cómo no se va a quejar la gente con cuarentenas de 40 días cuando todo el mundo está diciendo en los medios hoy tenemos acceso a ellos que con una cuarentena de 15 días es suficiente? Entonces, no sé, más transparencia, más escucha, más diálogo, más enfrentar los problemas, es normal que haya problemas cuando hay medidas pues generales para atender una pandemia y para tratar de contenerla pero hay también capacidad de buscar hablando con otros de buscar soluciones a los problemas. Y en tema de derechos humanos que es el, usted es el director del EDUCA ¿verdad? Con todos estos decretos siento que el procurador para la defensa de los derechos humanos anda levantando la mano viendo cómo le hacen caso también pero Bueno, y él tiene un mandato de la sala de lo constitucional también de informar la situación presentar informes a la asamblea y todo esto pero como que hay demasiado ruido y se traga todo lo que muchas cosas que están sucediendo Al final acciones se ven pocas como consecuencia de, padre Lo que pasa que la procuraduría lo más que puede hacer es decir lo que pasa lo mismo que las instituciones de derechos humanos nosotros tenemos una página en la página web del EDUCA tenemos un apartado solo para analizar cuestiones de cuestiones de la pandemia ¿verdad? Violaciones de derechos humanos dentro de la pandemia y problemáticas que inciden en derechos humanos ¿qué más puede uno hacer? Bueno, poner alguna alguna demanda de inconstitucionalidad algún avias corpus cosas de este estilo miren nos hemos puesto un avias corpus de un médico que llevaba no sé si lo han soltado ya pero llevaba más de 40 días de pandemia y médico ¿verdad? y médico además creo que trabajando con el Estado ¿estamos hablando de Ricardo Sea? no Ricardo Sea otro tuvimos que poner una demanda de avias corpus ¿verdad? en fin hay una serie de problemas que deberían arreglarse simplemente dialogando con una buena organización nosotros vemos que el tema organizacional es uno de los temas que está creando más más quejas en el campo de los derechos humanos nos llegan más quejas a nosotros le llega mucha más a la Procuraduría de Derechos Humanos la Procuraduría lo que ha hecho es presentar informes son informes bastante detallados yo diría que buenos pero uno siente que no quieren dialogar con el Procurador al revés le mandan a investigar otras cosas o es decir las respuestas son respuestas siempre medio agresivas no les gusta que se les diga miren hay un problema aquí cuando cuando uno dice que hay un problema aquí es para ayudar a que las cosas funcionen bien no para dañar un partido lo que pasa es que son son visualizados como ataques padre sí sí es un problema por eso digo que en el fondo es la incapacidad de diálogo que hay en muchas partes estoy leyendo perdón padre estoy leyendo aquí comentarios de los radioescuchas a través de diferentes vías y y lo que lo que dicen es bueno incluso dicen que sorprende que la UCA esté demostrando hoy un fuerte nexo con Fusades y con la empresa privada o sea como que cuando exacto entonces a eso me refiero y por el otro lado hablan de de la deuda de arena de la deuda del frente verdad y que poco nada se dijo en ese momento que que los representantes de la sociedad civil cuando les pidieron la declaración de patrimonio entonces desertaron porque no quieren que le fiscalicen sus fondos entonces el mensaje de la gente lo que está pensando la gente es eso que no es la realidad de lo que está sucediendo padre bueno es el pensamiento de alguna gente yo creo que todos los que dicen que hasta ahora se habla de la deuda eso es mentira porque de la deuda yo puedo mostrar una buena cantidad de artículos publicados en el colatino en tiempo de Sánchez en tiempo de arena en tiempo de funes y críticas a esos gobiernos también es decir que hasta ahora hacen o hasta ahora dicen o hasta ahora critican no ha sido una tradición de crítica y de crítica sana es decir buscando decir la verdad que un día coincidas con la empresa privada no quiere decir que no critiques a la empresa privada yo ya he dicho que el mayor error de la empresa privada es creer que con mercado se arregla todo eso es una estupidez de la empresa privada en general hay demasiados empresarios que piensan eso pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir el gobierno tiene una mala organización de los centros de contención y está dañando a bastante gente y violando derechos humanos en ese campo y eso no quiere decir que está a favor eso no quiere decir que está a favor de la empresa privada pues claro que no digo lo que pasa es que hay como piensa digo a mí cuando se ponen necios a repetir una cosa me da la impresión que actúan por consigna no por no por pensamiento crítico por pensamiento racional y bueno reaccionar por consigna pues muy bien que reaccionen por consigna pero no se puede dialogar mucho con gente que parte de una primera afirmación que es falsa ustedes antes no criticaban como que no criticábamos es decir en particular como si no hubiéramos dicho nada por ejemplo sobre el asesinato de los jesuitas contra la gente de arena contra los gobiernos de arena que ocultaba el asesinato que después no quería justicia etcétera etcétera y los insultos que hemos recibido de funcionarios de arena cuando estábamos con ese pleito del tema del asesinato de los jesuitas fueron impresionantes bueno es decir ahora ya no se recuerda eso ahora todo es contra Nayib no es todo contra Nayib es que hay un discurso de que o estás contra buenas inmediatas pero pero sin errores si hay un discurso de que o estás conmigo o contra mí o estás contra mí y entonces no hay no hay puntos intermedios donde pues escuchen realmente lo que la gente está diciendo o sea no es y hay un tema fuerte yo creo que el diálogo cuando que tienen más responsabilidad en dialogar aquellos que tienen más responsabilidad en el manejo del estado de las finanzas etcétera etcétera el diálogo puede existir y es necesario entre todos pero entre aquellos que llevan la cosa pública que tienen el poder legal o los poderes de facto que también hay poderes de facto de tipo económico social etcétera pues la gente tiene mayor responsabilidad mayor responsabilidad con el diálogo ok son las 8 de la mañana con 34 minutos padre es que estas pláticas se vuelven sumamente interesantes porque lo que pretendemos siempre padre es poner las las situaciones en su verdadero contexto ¿verdad? apegados a la realidad ¿qué debería debería de estar pasando en los próximos días cuando hemos llegado a un punto muy difícil de la situación de la pandemia? ojalá ojalá haya aún más diálogo yo creo que se necesita miren si no hay diálogo para trabajar juntos contra la pandemia es decir es muy difícil que acertemos a trabajar adecuadamente contra la pandemia y contra los resultados de la pandemia tiene que haber más diálogo en los diálogos siempre hay tiras y aflojas pero tiene que haber más diálogo entre fuerzas como la del Estado que tiene el deber de proteger al ciudadano la economía que tiene la obligación y la responsabilidad de crear medios de sobrevivencia para la gente y la sociedad civil en general que tiene un pensamiento crítico y que puede aportar también soluciones críticas a los problemas que sean más candentes o que creen más problemas etcétera pero si yo insisto en el diálogo ojalá el presidente ojalá Javi Simán ojalá todas las personas involucradas logren establecer un diálogo pero que tiene que ser personalizado creo yo en el gobierno hay un centralismo muy fuerte en la figura del presidente yo creo que el presidente tiene que tiene que hablar también con alguna gente que no sean sus funcionarios obedientes sino tiene que reunirse y tiene la responsabilidad de reunirse con Javier Simán o con miembros de la sociedad civil y dialogar personalmente él también con la gente yo creo que eso es importante dado el papel tan fuerte que él asume de dirigir todo bueno padre qué gusto saludarlo bueno Tony Diana encantado de estar con ustedes siempre yo creo que que siga haciendo esa buena labor periodista yo creo que lo que más la palabra que más ha utilizado usted esta mañana es diálogo y ahí con eso nos quedamos estupendo Tony Diana gracias gracias padre la próxima vez esperamos tenerlo acá para desayunar juntos con San Martín cuídese padre un abrazo vamos rápidamente a la pausa y le hablamos a Rodolfo González ex magistrado de la sala constitucional ya volvemos unidos por la radio quédate en casa a ver a ver vamos rápidamente con la el contacto con el ex magistrado de la sala de lo constitucional Rodolfo González a quien me dicen ya tenemos en línea Rodolfo González buenos días buenos días qué tal buenos días un gusto saludarlos disculpe la tardanza pero vamos aquí maniobrando con los tiempos gracias por tomar la llamada sí un gusto pues bueno queríamos o queremos más bien saber cuáles son sus opiniones con respecto a los últimos acontecimientos la renuncia de los integrantes de este comité ya estamos platicando ahí con el padre José María Tojeira ellos hemos conocido las posiciones de ellos hemos conocido la posición del gobierno verdad mientras tanto también hay aparentemente hay violaciones a los derechos humanos hay demandas que han sido interpuestas ante la sala de lo constitucional por los decretos por lo incluso por las mismas leyes aprobadas en los últimos días todo eso está sucediendo en estos momentos Rodolfo bueno hay que tomar en cuenta varias cosas la constitución prevé estas llamadas situaciones excepcionales una guerra una catástrofe graves perturbaciones del orden público epidemia de la constitución y en esos casos está previsto ya la manera de reaccionar quien tiene que limitar derechos constitucionales es la asamblea legislativa mediante el régimen de excepción y ahí definir digamos los mecanismos para darle herramientas al ejecutivo de enfrentar la situación excepcional pero sin que se altere los derechos constitucionales y el Estado de Derecho entonces un problema que se ha venido teniendo desde ya dos meses mediados de marzo es que está este estira y encoge en que el ejecutivo pone limitaciones a los derechos constitucionales que no siempre están abalados por la ley y ahí es donde se ha metido la sala de lo constitucional a decir que que tiene que que tiene que tener base legal es tan delicado el tema de privar a una persona de su libertad y así sea por unas horas no digamos por 40 50 días que tiene que ser con base legal y legal estamos entendiendo no un decreto ejecutivo ni mucho menos una ordenanza municipal sino que tiene que ser algo que emane de la asamblea eso no lo tuvimos hasta el decreto 639 este de la cuarentena antes habíamos tenido una ley de emergencia bueno está vigente todavía la que decreta el Estado de Emergencia pero desde el presidente de la asamblea y otros diputados más hemos escuchado declaraciones de que muchas de las cosas que se han estado haciendo por el ejecutivo no están avalados por la ley entonces tanto la sala de lo constitucional como algunos diputados han señalado digamos un exceso de lo que el ejecutivo ha estado haciendo y eso hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que haya una situación excepcional mundial no solo nacional comprensible la necesidad de abordar pues de forma enérgica y eficiente esta problemática no habilita para decreta derechos constitucionales y lo mismo cabe decir en cuanto al manejo de fondos públicos ¿verdad? cuanto más transparentemente se haga este manejo pues todos estamos tranquilos sabiendo de que tienen buen destino están llegando a quienes tienen que llegar y el gobierno rinde cuentas pero también escuchamos ayer a algunos miembros de la comisión política en la asamblea decir que no se están rindiendo los informes que ellos ordenan al ejecutivo así que por ahí va más o menos la problemática aparte del problema estrictamente sanitario y del problema económico de cuándo va a salir otra vez la economía y si se van a perder puestos de trabajo o van a quebrar empresas este problema de institucionalidad que no hay que perderlo de vista tampoco es otra de las problemáticas y esta institucionalidad pues vaya la sala de lo constitucional de la que usted formó parte cuál ha sido el papel vaya digamos porque ha emitido resoluciones a habeas corpus que o sea que manda a que esto se se corrija se corrija se arregle pero al final no sabemos si le hacen caso si cumplieron con lo que dice bueno es más la sala tiene que dar resoluciones de seguimiento verdad en vista de que no se cumple el mandato de las mismas resoluciones y ha dado la sala resoluciones de seguimiento pero bueno eso sí tal vez por conocerlo más de primera mano lo he estado observando y si les puedo asegurar que las resoluciones de la sala no se han cumplido mire uno ve otros países claro si nos vamos a ejemplos extremos como algunos videos que se ponen en las conferencias de prensa pues sí ha habido países abusadores pero hay países civilizados también donde por el hecho de que usted viole la cuarentena lo que se le pone es una multa pero cuando aquí hemos escuchado amenazas expresas de algún ministro que le dice a la gente no viole la cuarentena o si no será llevado a un centro de contención donde se va a contagiar eso es bien grave y bueno tenemos la duda que uno tiene si estamos utilizando los centros de contención como como sitios de aislamiento con fines estrictamente sanitarios y eso la constitución lo autoriza evitar que una persona contagiada de una enfermedad transmisible en la calle contagiando a otros eso todo el mundo lo entiende de sentido común y es la finalidad y ese es el sentido que está en la constitución pero y en el código de salud la pregunta es le estamos dando ese sentido al confinamiento de las personas en los centros de contención o se le está dando un uso más de tipo sancionatorio porque si los epidemiólogos los especialistas en estos temas nos dicen que el periodo de incubación no excede tres semanas y hay personas que han estado ahí 50 días y se oyen tantas tantas declaraciones no digo de las cosas que circulan sin fuente confiable sino de personas que han dado entrevistas a los periódicos y dicen que están en un centro de construcción y cuando ya llevaba 17 días llegan unas personas nuevas y le empiezan a contar la cuenta desde cero otra vez entonces ahí hay un problema de manejo de manejo de logístico y ahí es donde la sala se ha metido y le ha dicho mire no abuse usted regule de forma bien clara qué es lo que va a pasar con la con la 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 violación de la cuarentena qué consecuencias va a traer la sala ha dicho utiliza el principio de proporcionalidad quiere sancionar de verdad usted considera que esto es una infracción y le quiere dar un sentido no sanitario sino que sancionatorio porque va a privar de libertad cuando puede poner una multa en algún momento incluso dejaron los diputados sí pero la situación económica no está para perjudicar a los ciudadanos con multas pongámosles trabajos comunitarios que hagan cuando termine la cuarentena es decir hay formas un poco más razonables para afrontar esta situación y ahí si yo estoy seguro que en el tema de 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 centros de contención estos avias corpus de la sala no han sido cumplidos porque las personas no son puestas en libertad la sala muy respetuosa con el gobierno le dice sacarle las pruebas pero pruebas en cuestión de horas y denle los resultados pues rápido 24 horas si no mal recuerdo pero ya ve usted hay casos conocidos con nombre y apellido de personas que su avias corpus fue resuelto hace dos semanas y la persona sigue detenida y lo que dicen las autoridades responsables es que todavía no se tienen los resultados de la prueba bueno hemos llegado al colmo de que cuando están en el entierro de alguien ahí le llegan y le dicen que el resultado de la prueba hecha a saber hace cuántos días dio positivo y ahora todos los que están en la vela y en el entierro son son nexo es que no puede ser es demasiado demasiado irresponsable la manera en que se ha manejado eso si hablamos solo de los centros de contención porque también hay otra resolución de la sala que clarísimamente no ha sido cumplida que es el tema de los varados antes de pasar a los varados Rodolfo solo una cosita más con el tema de las pruebas la sala incluso ha resuelto que es el derecho de cada persona a conocer el resultado de su prueba así es y hay personas que les han hecho tres bueno terminan la cuarentena han salido después de 30 40 días y no saben el resultado de sus pruebas si yo estos días me he tocado trabajar peticiones de avias corpus que hemos presentado a la sala en favor de algunos afectados que dicen que entraron el 13 de marzo que tienen 50 días 60 días y les han hecho eso varias pruebas y nunca les han dado un resultado y hay algo bien básico bien fundamental en esto que es que la información sobre la salud de alguien son datos privados que el primer llamado a conocerlos es el propio afectado ¿cómo va a ser que la información la tiene en su poder? digamos si se hizo la prueba esto resultó aportó un resultado en algún momento si no es unas horas pues unos días después ¿cómo es eso que la tiene en su poder la autoridad de salud y no la tiene el propio titular? es el primer llamado a saber cuál es su situación de salud y no se le dice entonces estoy absolutamente seguro que no se han cumplido las resoluciones de avias corpus de la sala ordenando la libertad de estas personas y eso es muy grave porque son unos precedentes graves y yo creo que va a suceder no es que yo lo quiera ni que quiera vaticinar cosas negativas pero va a haber demandas civiles de reclamación de indemnizaciones porque en ambos casos tanto en los centros de contención como en los brazos hay personas que han sufrido ya graves perjuicios de tipo económico han perdido su empleo su negocio ha quebrado por una forma bien desordenada y hay que calificarla con su nombre y responsable de cómo se han manejado algunos temas en esta crisis ahora lo que preocupa entonces es que ese control entre los poderes del estado que ejercía la sala de lo constitucional y que todo el mundo cumplía aunque no le gustasen las sentencias o resoluciones en estos momentos pareciera que o la pandemia o la desorganización o la emergencia es tan grande que la sala quedó como o esas resoluciones quedan como en segundo plano que no se cumplen pero no es una justificante digamos que es una situación que ha deportado yo tengo series de dudas porque aunque ya superamos los mil positivos a las pruebas hay un tercio que ya está fuera ya está recuperado y está en su casa claro los muertos son 20 y de los otros digamos 700 son más de 600 por ahí o alrededor de 600 asintomáticos los casos en observación graves y críticos nos superan los 30 si andaban por ahí 35 por ahí exacto y eso los puede acoger el sistema de salud actual y claro como decir que está desbordado colapsado pero aunque lo estuviera aunque lo estuviera en una situación al límite desde la perspectiva puramente sanitaria no es excusa no es motivo suficiente para que las autoridades encargadas de la gestión de la crisis decidan que fallos cumplen o no cumplen es decir aquí hay que decir vaya no lo dices de forma burda no me importa y por puro capricho no voy a cumplir lo que dicen es estoy salvando vidas y entonces a mí nadie me va a impedir que yo salve vidas ok hay que salvar vidas pero hay otros bienes también de tipo constitucional que hay que proteger la economía es decir por el argumento de salvar vidas vamos a llegar a diciembre con la economía absolutamente colapsada quebrada solo por decisión de una sola persona o de un grupo muy reducido de personas hay que ponderar dice la constitución cuando entran en juego cuando se ponen en conflicto digamos algunos bienes constitucionales la vida y la economía la vida y el estado de derecho y quien pondera no es solo el ejecutivo también la asamblea también el órgano judicial hay un juego aquí de los órganos del estado y el judicial está diciendo que no se sacrifique el estado de derecho que no se sacrifique la libertad en área de la salud ambos bienes son importantes entonces hay que ponderar y buscar una forma equilibrada ponderada para afrontar la situación entonces no es parte de las competencias de un ejecutivo decir qué resoluciones va a cumplir y cuáles no si tiene que cumplirlas todas y si el tribunal le dice aquí lo hizo usted mal porque la ley no le habilita hacer esto lo que tiene es que cumplirlo y hemos visto situaciones de evidente incumplimiento ok Rodolfo como usted lo ha afirmado y usted es un conocedor de leyes lo que manda la ley es los tres poderes del estado trabajar en conjunto ¿verdad? por el bienestar de los ciudadanos y califíqueme de ingenua quizás pero yo le decía Tony estamos en una emergencia estamos en una situación delicada además es a nivel mundial o sea tenemos menos probabilidades de apoyo porque todos estamos en la misma situación no es como cuando hemos tenido un terremoto ok entonces no debería el deber ser los tres poderes del estado estar tomando decisiones en conjunto y yo me recuerdo y yo me recuerdo con sus altos y bajos el gobierno del presidente Sánchez Serén cuando se quería establecer las medidas extraordinarias para el combate a la inseguridad que se reunió con la presidenta de la asamblea el presidente de la corte y fiscal general de la república no me acuerdo quién más estaba allí para tomar decisiones en conjunto de por qué eran necesarias las medidas extraordinarias que tenían que tener obviamente el aval de la asamblea legislativa y el acompañamiento también de la corte suprema de justicia para no ligar con el tema judicial entonces entendemos que es una emergencia entendemos que la prioridad es salvar vidas pero en el contexto de una sociedad también usted ha apuntado hay otros elementos el tema económico porque después viene el hambre no deberían de estarse tomando decisiones acompañado de los otros órganos de estado si es que si lo dice expresamente la constitución el artículo 86 dice que los órganos son independientes pero deben colaborar entre sí para el cumplimiento de los fines estatales entonces lo que pasa es que y no estoy inventando sino que estoy hablando de declaraciones que da a veces funcionarios del eje efectivo que ellos saben lo que están haciendo que están salvando vidas que nadie les va a impedir o nadie les va a ordenar que dejen morir a las personas cuando el presidente de la república dijo que no iba a cumplir los fallos de la sala dijo cinco personas no me van a a ordenar que yo deje morir a las personas nunca la resolución le dice déjelo morir lo que le dice es actúe conforme a unas reglas claras y en este momento no hay reglas claras porque la cuarentena en el código de salud y en la ley de protección civil están hablando de personas individuales o cuarentenas focalizadas pero cuando se habla de todo el país cuánto tiempo llevamos todo el país en la cuarentena domiciliar y con amenazas de que se va a poner peor la cuestión porque no se dan mensajes claros entonces no hay consulta el mensaje que se manda a veces a los diputados es aprieten el botón y con toda la razón del mundo los diputados dicen mire a mí la constitución lo que me dice es que pida rendición de cuentas cuando se trata de manejo de fondos públicos lo que pasó anteayer con los representantes de este comité es que ellos fueron llamados como sociedad civil para una vigilancia pero ellos ven que se están tomando decisiones fuera del seno de este comité no les informan no les piden opinión pues en un momento sienten que están ahí de adorno y que pueden servir en algún momento para legitimar decisiones equivocadas diciendo que ellos lo avalaron yo hubiera renunciado es natural la reacción que han tomado de renunciar para no verse involucrados en saber qué cosas van a resultar el error con esto es tomar una posición muy individualista muy de ansias de protagonismo cuando la respuesta debe ser del estado y así lo dice la constitución los órganos deben colaborar entre sí yo veo la actitud de la sala veo las resoluciones de la sala son muy respetuosas nunca le dicen todas las personas que están en la Olimpica a la calle inmediatamente le dice al ejecutivo hágale las pruebas la persona que dio negativo mándela a su casa pero no sabemos si es que todavía no ha dado positivo por el hecho de que está en el proceso de incubación el virus utilice protocolos sanitarios para que lleguen a su casa estarle tomando la temperatura estarle haciendo la prueba pero es una persona menos hacinada en unas condiciones lesivas de su dignidad ahora yo le voy a poner un ejemplo Rodolfo porque esa debería ser la lógica pero por el otro lado antes de antes de tomar las decisiones drásticas de llevar a todos a un centro de contención me recuerdo que estaba la cuarentena domiciliar obligatoria para aquellas personas que podían estar podrían estar contagiadas con el COVID-19 y hubo gente que la mandaron pues sí que va en su casa encerrada pero violó violó esa cuarentena entonces también está esa contraposición de que la gente le dan esa opción la viola anda en la calle y entonces son focos de infección entonces cómo encontrar ese punto medio no en ese caso si yo lo encuentro todo el sentido hasta para aplicar la vía penal en otros países se está aplicando en esos casos que usted dice la vía penal porque hay un pleno conocimiento de que mire usted no ha dado positivo pero es sospechoso porque es un nexo epidemiológico entonces este es en su casa y de repente la policía la encuentra en la calle hay una resolución hay un comportamiento que puede encajar en una conducta delictiva no lo van a mandar 20 años a prisión pero se le pone una multa por una infracción penal incluso de desobediencia a una orden oye ya lo dijo usted trabajo de servicio comunitario exacto exacto pero 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 también hay que ver algunas declaraciones que dan funcionarios que dicen vaya el que anda en la calle por ese solo hecho ya es sospechoso de que es un foco de contagio a ver es sospechoso de ser un foco de contagio porque salió de su casa sin la carta pero si lleva la carta ya no es eso es absurdo es absurdo a uno que trata de analizar las cosas con sentido común no le hace clic no termina uno de entender que si llevo la carta entonces no soy agente de contagio pero si me salgo sin la carta si soy agente de contagio y para no estar especulando cuál es la forma certera médica para saberlo la prueba el test ahí sí creo que bueno el decreto había un decreto yo creo que el 22 que decía que si no llevaba no portaba mascarilla también se lo llevaba exacto es absurdo estuvo vigente pocos días estuvo vigente solo tres días ese decreto sí porque lo corrigieron en el 24 exacto eso es cierto eso es cierto entonces ahí es donde se ve digamos uno puede entender verdad uno está en su casa y no sabe lo que vive el día a día el personal de salud médicos enfermeras y demás personal de salud mejor no están yendo a sus casas para no contagiar a su familia y uno entiende todo el equipo de protección personal o de protección individual que tienen que utilizar todo un ritual para evitar el contagio y la gente haciendo fiestas o haciendo aglomeraciones de forma de acuerdo pero vuelvo al punto vaya alguien a quien en primer lugar se le dio la oportunidad de cumplir una cuarentena domiciliaria en su casa recibiendo ahí al personal de salud que le llegue a hacer las pruebas y que viola eso ok ya ha demostrado un comportamiento claramente irresponsable pero algunas personas que han sido detenidas y ahí están las historias retomadas por los medios de comunicación habían salido a comprar alimentos y los han tomado vuelvo al punto el solo hecho de que anden en la calle sin una carta que le autorice sin una responsabilidad no 2 pedro 2 2 6 15